Además del temor que debían enfrentar de manera constante, si no llegaban a reunir ese dinero, ¿qué les iban a entregar? Las represalias y todo eso, por supuesto, fue denunciado en su momento, pero parece que nadie les hizo caso. Las puertas de la municipalidad eran cerradas por el propio alcalde de Villa María del Triunfo. Más adelante vamos a escuchar su explicación de por qué él supuestamente no estaba enterado de nada de lo que hacía su hermano. Y tiene mucho que explicar, tiene mucho que explicar, porque el propio ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que el alcalde de Villa María del Triunfo, pues también sería parte de esta mafia. Anunció que incluso más municipios viven esta misma situación. No tenemos miedo, porque somos un puño fuerte y lo hacemos tan solamente por nuestro distrito. Nada más. Había hecho de la lucha anticorrupción su bandera. ¡Fuera la corrupción! ¡Fuera! Nada más, porque estamos cansados de todo esto. Pero para el ministro del Interior la historia sería muy distinta. La hipótesis que manejamos es que el propio alcalde es parte de esta organización. Ángel Chilingano Villanueva llegaba al municipio de Villa María del Triunfo como teniente alcalde de Carlos Palomino a través del Partido Solidaridad Nacional. Con el transcurrir de los meses, las diferencias entre ambos se harían evidentes. Lo que pasa es que acá había un tema personal. Lo que pasa es que mi teniente alcalde, pues que era mototaxista, quiere ser alcalde, pues ese es el tema. El anterior alcalde fue vacado, asumió el teniente alcalde, que es ahora el alcalde y que ha encabezado una organización criminal. Sobre el anterior alcalde, yo no sé porque ya no está, ¿ya? De repente sí, de repente no, no lo sé. A pesar que este megaoperativo desnudó la gigantesca mafia enquistada en el municipio de Villa María del Triunfo, para Carlos Guasombrío el éxito no ha sido completo, pues el alcalde implicado continúa libre. Esto debido a un polémico fallo judicial que solo dictó detención para 10 de los 24 involucrados. Que tenga un sabor de triunfo y un sabor de derrota a la vez, porque el día de ayer, en la tarde-noche, de los 24 pasamos a 10, y ya no estaba el alcalde. Lo digo con toda sinceridad, hay que trabajar todos juntos en el mismo barco si queremos salvar a nuestro país. Lo más alarmante es que otras instituciones y municipios en todo el país habrían sido secuestrados por estas organizaciones criminales. El ministro del Interior anunció que en las próximas semanas sabremos de quiénes se tratan.